Vamos, let's go bitch, let's go bitch Let's go, let's go, let's go Gracias, gracias Gracias, fue una plaza y más suerte Bueno, suscríbanse al canal de Marilita y 54, por favor Ay, Brian, ven aquí, solo quiero verte, sí Ya me canché de que me digas que sí vas a venir Yo no sé qué puedes hacer para poder engañarnos Solo quiero que vengas, aunque sea una hora, una hora Ay, Brian, ¿por qué nos vuelves a engañar? Diciste que esta vez tú ibas a ahorrar Ya no sé qué es, que lo vas a reprochar Pero solo sé que tú nos volviste a engañar Ay, Brian, nos volviste tú a engañar Ay, Brian, ay, Brian, ay, Brian Nos engañaste y nos dejaste plantados Ya, yo me quedé en el cuarto con el güero Me quedé con el clima como te quedaste La otra vez que viniste a casa de mi abuela Y ahora ya me fallaste Ya, güero, lo dejaste Ya, tú vienes nada más Cuando quieres algo ya Ni si esta sorpresa ni la sabías Pero bueno, fuiste, te la paso ya Yo solo quiero verte un recito nada más Ay, Brian, ven acá No, 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 Brian Ay, Brian ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ay, Brian, quieres venir Pero nada más cuando quieres Yo solo quiero verte A un ratito, por favor Ya no me canse De estar sentado aquí Ya, ya que te deposité Tu papá Tu papá Yo quiero que vengas Ya, ya que me canse De berrarte Leí Netflix más Solo quiero que estés por aquí Ya, ya, ya Comer unas buenas papiringas Gracias, gracias No me olvides de mi video Comer unas buenas papiringas Ay, Brian, ven a vernos ya 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 Mucho bien No pasa por algo Bye 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 ¡Gracias!